Hola amigos de Surf Market, os presentamos la tabla Fizz de Channel Island, una de las tablas más vendidas de la mítica marca californiana. Esta tabla como podéis ver es una Fizz bastante retro pero con algunos toques modernos, los cantos son más finos que en una retro Fizz normal, pero sigue siendo una tabla ancha con un rocker bastante plano, con mucha superficie de contacto con la lámina del agua, lo cual da muchísima remada, mucha velocidad, capacidad de giro, viene montada en twin o quad según vuestras preferencias, una cola sualo bastante amplia y gruesa con mucho volumen para ayudaros en las maniobras. Sin duda es la Fizz del momento y una de nuestras tablas más vendidas en toda la web. Si estás buscando una tabla para olas pequeñas, carvear y basártelo bien, esta es una de tus mejores opciones.